¡Abre! Estos operativos cada vez intensifican los enfrentamientos entre funcionarios de espacio público y vendedores ambulantes. Sí, esto lo miran de otras ciudades, de otros que pasan por los medios de comunicación. Aquí optaron esa modalidad de regar la fruta, de regar los artículos con el fin de llamar la atención de la gente y la solidaridad. Hay gente que desconoce los procesos, miran eso cuando no están en el momento y ya les echan la culpa al espacio público y a la policía. Lo cual no es así, en los videos nosotros no los hemos editado, son videos que nos llegan de la misma comunidad. Y esto se hace por la misma queja de la comunidad, que cada día está proliferando más las carretas, sabiendo que ellos tienen sus módulos, dónde vender. Como lo evidencia en estos videos, al notar la presencia de los funcionarios, la reacción de los vendedores no es la mejor. Precisamente cuando miramos que el señor lo ataca con el cuchillo, el que lo minimiza es un funcionario de espacio público. ¿Por qué? Porque no teníamos la policía suficiente para cubrir este evento que estaba allí. Y era un operativo de rutina, más no unos operativos como siempre lo hacemos mancomunadamente con otras instituciones. Vamos a hacer eso para buscar esta estrategia de minimizar estos riesgos que pueden ocasionar a los vigías. Aunque la administración local es consciente del derecho al trabajo, insisten los operativos para evitar la invasión del espacio, teniendo en cuenta, según el director de la dependencia, que la mayoría de los vendedores tiene módulos ubicados en lugares específicos para la venta de sus productos. Ante los reiterados ataques, la policía se encargará de custodiar la tarea que a diario cumple la dirección de espacio público.